Pinches, 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 pinches Ah, come on ¿Tú tienes alguna habilidad? Ninguna Aparte de vestirte de teto Ah, su p***, no mames What a nice, este, mother and daughter ¿Qué está pasando aquí con la policía? Si trae papeles, si trae papeles, tranquilos ¿Qué pasa? Los saluda a su dios el escorpión dorado Me encuentro en las calles de San Diego En este pinche recorrido nocturno Porque hoy vengo a buscar el talento de la gente Que se encuentra por acá No importa si son pinches gringos Si son mexicanitos Si son de extranjerandia O si son unos tetazos Aquí se van a enterar absolutamente de todo Y vamos a ver los talentos que tiene Por ejemplo, vean ese niño Ese no es un niño, ese es un androide Véanlo, vuelte a verlo Que tranza, saludos de parte de su dios el escorpión dorado Estoy con un güey con cara de mi miembro Huevos Bueno, pues estamos aquí buscando las habilidades más habilidosas De San Diego, de la Comic Con Y dicen que hay gente que con mucha pinche habilidad Y yo tengo un talento nato para descubrir A güeyes que están así súper acá, súper chingones Porque son mis alumnos Algunos de ellos hasta mis ex mujeres ¿Cómo estás? Estoy bien, ¿cómo estás? ¿Qué es tu nombre? Emerald ¿Qué te haces? Estoy vestida como Cheetah de Wonder Woman ¿Qué son tus poderes? Estoy muy flexible ¿Como flexible? Como puedes arreglar un dedo o algo? Como esto Ah, come on That's for babies I can do it as well ¿Y tú qué gracia haces? Nada, una foto contigo Aparte de parecerte Espinosa Paz ¿Qué gracia haces? Quiero una foto, güey Canta algo de Espinosa Paz por lo menos El próximo viernes Eso, échale No, el próximo viernes en la cama Es comediante ahora el pendejo este ¿Tú tienes alguna habilidad? Ninguna Aparte de vestirte de teto La única ¿Tú tienes alguna habilidad? No ¿Por qué no? Bueno, sí, pero no te voy a decir No mames, necesita pinches clases Mira, Guillermo del Toro No sabe tomar una pinche foto ¡Pinche Guillermo del Toro! No mames Espérame, voy a saludar a una extraterrestre Hola ¿Cómo estás? Bien, ¿y te gusta? No te me alejes, tranquila Quiero que salgas en el video Pues yo también quiero que salgas en el mío, Tatiana ¿Cómo estás? Bien ¿Estás vestida de Tatiana? No, soy Kaisa de Link of Legends Ah, chinga ¿Y esa qué habilidades tienes? Es un videojuego ¿Pero qué habilidades tienes? De pelea Ah, chinga ¿Me puedes enseñar un movimiento de pelea? Ah, claro Bueno, puedo pelear en tus partes bajas ¿No importa? No importa Yo los tengo de oro Ah, mira, también estoy aquí La Monja 2 ¿Cómo eres? Qué gusto, mi escorpión ¿Qué personaje eres? Brunhilde de Récord of Ragnarok ¡Órale! Muy popular ese Ah, sí, obviamente En Netflix, para que lo vean Man, 5 pesos y usan mi cupón ¿Y qué poderes tienes? Nada, nada Estoy parado todo el rato Órale, no mames Es un poder de hacerte pendejo todo el día No, básicamente El poder de policía de la Ciudad de México Hello, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Oh, boy, that's very useful ¿Qué más puedes hacer? Yo también puedo hacer el balancamiento ¿El balancamiento? ¿Qué es eso? A ver Oh, ya me dolió Esto es más contorsión Es como, me duele No duele No, no, duele Yo solo duele Y duele ¿Enseñas algunas artes Para defenderse? Ah, sí, podría Sí, por ejemplo Si yo voy al cine Y así como que Y te me pongo así La mano cagada Paso, pinche, no mames Paso, pinche, no mames ¿De qué vienes vestido tú o qué? Yo, de lagarto No mames Te quedó bien chingón Ay, no mames Ya llegó un stone trooper Cuidado Tranquilo, güero Tranquilo Tranquilo ¿Cómo estás? Bien, bien, bien ¿Y tú? También bien Oye, ¿tienes codificador de idiomas o qué? Sí ¿Hablas chilango? No, un poquito ¿Qué puedes hacer? Puedo mostrarles algo No mames ¿Eso es el diálogo y no mames? ¿Estás bien? Estoy bien, sí ¿Cómo estamos? ¿Y qué me grabas? ¿Por qué tan sola? Pues, porque me gusta andar sola Ay, no Pues llegaste sola Pero adivina qué ¿Qué pasó? Te vas a ir acompañada Pues vámonos ¿Eres soltera o casada? No, casada Ah, eras Te están grabando Eras ¿Quién me está grabando? Yo no veo a nadie ¿Tú ves a alguien ahí? No hay nadie ahí No, bueno, pues vámonos Vámonos Nos vemos, compadre Gracias por el tributo Chida la banda Nos vemos Gracias, mi Spock Chido ¿Cómo se? ¿Así se saluda? Live long and prosper Live long and prosper Y peluche del estuche A la verga Eso Chido Uy, no mames Ve esto, güey Lo bueno de los cómicos Y de San Diego Es que vienen Las familias completas What a nice Mother and daughter ¿Qué es tu hija? Es mi hija Erna Es tan hermosa Sí, es Así que tú Gracias Gracias ¿Cuántos chuchidorreos? ¿De qué vienes vestido tú? ¿De...? ¿El muñeco de Malvavisco? Ándale No sabía que iba a venir No mames, es un romano Este es como romano o comanche Este viene vestido de Black Eyed Peas ¿Cómo estás? Bien ¿Qué es el nombre de tu nombre? Mi nombre es Emmanuel Ah, Emmanuel ¿Y qué es tu costum? ¿De Black Eyed Peas o qué? Oh, I'm just a Spartan Ah, just a Spartan Just a Spartan Spartan con Afro Spartan Sí, Afro Spartan ¿Y tú por qué vienes tan sola? No vengo con él ¿Con cuál? Venías Mira cómo me está acariciando él Mira cómo me acaricia ¿Qué está pasando aquí con la policía? No sé Ya te vio miedo No sé No mames Espérame, espérame Me encontré unos piches Indocumentados De la mierda Sería güey se la pela Van a regresar Van a regresar No esos cabrones Está aquí al lado ¿Por qué? ¿Por qué están aquí de indocumentados? Venimos a verte a ti ¿Y dónde están las mujeres de baja autoestima? Aquí, güey Totalmente ¿Qué quieres? Pues nada, un saludo para ellos Mira, un cosplayer de Jaime Camil Muchas gracias Muchas gracias Claro que sí Tómame lo que quieras Tranquila, tranquila Te va a doler Pero te va a gustar ¿Cómo sabes que me va a doler? Pues ya Ah, la gatúbela Espérame, espérame Ey, Catwoman Ay Hello Ay, miau Espérame, estoy trabajando ¿Puedes poner tu elbo aquí? Elbo Ok Venga, hermerels A ver Ok, ok Porque estoy muy grandote Me voy a hacer un poquito así No sé qué va a ser No sé qué tipo de ¿Qué? Ay ¿Y estas patas qué? No pinches No pinches mames No pinches mames No pinches mames Ay, la ching ¿Qué trancha? Ah, joder You're so good Thank you It hurts? No, this is fun I can't believe it No, mam Está cabrón Are you feeling okay? I think so Yeah Do you have some Any ability or skill? Yeah, I can kind of like Know what people are thinking What am I thinking? That you're scared I'm scared No, I'm not that scared Not that scared But you are a little bit I'm falling in love Oh, stop ¿Dónde están esas que sacan aquí sus traumas? Mira, ahí va una Wonder Woman Y ahorita va a pasar otra Ese es hombre, güey ¿Cómo se llama tu nombre? Elizabeth Elizabeth, ¿cuál es tu habilidad? Depende para qué Pues lo que sea, lo que venga a tu mente Cualquier pensamiento cochino Con las manos Con las manos ¿Qué haces con las manos? Piojito Ay, no, mam ¿Puedo me atar? Pégame Hay todo tipo de habilidad, cabrón Todo tipo de poderes Por ejemplo, yo tengo el poder de la seducción El poder de la omnipresencia El poder de ser una pinche pistola Mira, nos encontramos al mandaloreano Hola, ¿cómo estás? Hola, estoy haciendo bien ¿Cómo fue el nombre de tu nombre? Mando Mando, ¿tú eres el original Mando? Yo soy Mando ¡Wow! ¡Ah, eres tu hijo! Sí, no te atrasa No, 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 no te atrasa No, no, no Es el chino Es la fuerza Es la fuerza Oh, ¿qué? Yo soy el escorpión Y soy el diablo de la internet ¿Qué tranza? ¿Qué tranza con la lucha? Huevos a su arroz ¿Tú de dónde eres? De aquí San Diego ¡Y ya llegó la policía! No, no Si trae papeles, si trae papeles, tranquilos No, no, no Tranquilo, tranquilo No, 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 no Bueno, antes de que llegue ya más policías Este Vámonos a ser pendejos ¡Ay, no mames! That's my song ¡Oh, Pinch! ¡Qué amor! Yo te quiero con mi corazón Pinch, yo sé bien Te haremos el amor al amanecer Pinches, 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 pinches Te quiero piches, yo te amaré y haremos el amor Piches, 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 piches Estás bien sabrosa Espero que les haya gustado este recorrido nocturno por San Diego Nos encontramos buena banda, gente chida, gente de todo, de todo Soy el escorpión dorado, síganme en las redes sociales Y nos vemos en una próxima aventura de escorpión suelto en O escorpión al volante o lo que se me pegue mi pinche gana Y recuerden que hay que gritarle peluche en el estuche ¡Fan Gula! ¡Fan Gula! ¡Fan Gula! ¡Fan Gula!